¿Cuál es la figura de la figura humana? A mí siempre me ha gustado bastante y me motiva bastante el tema figurativo, la figura, y me siento muy a gusto cuando pinto la figura humana. Entonces, en estos dos cuadros en concreto, intento un poco que la figura exprese lo que yo siento en ese momento. A mí me gusta pintarle a la vida. Entonces, yo cuando voy por la calle caminando, pues hay veces que veo cosas que se me quedan grabadas, o ambientes, momentos, instantes, y en el caso concreto, por ejemplo, de estos dos cuadros que tengo aquí, que son de músicos callejeros, pues siempre me ha llamado mucho la atención esa actividad. Este, precisamente, hasta ahora le he llamado escenario a la calle, porque yo creo que la calle es el mayor escenario que hay en el mundo. Y me ha centrado principalmente en eso, en las miradas, en mi mirada, y en lo que, a través de las fotos que he visto en algunas ilustraciones, como son esos cuadros de Madrid, o a través de ir por la calle viendo momentos y escenas. Y entonces, pues es todo un conjunto, y por eso le he titulado a esta exposición de sus miradas, porque es mi mirada, es lo que yo veo, y lo expreso a través de las obras. ¡Gracias!